Hola, muy buenas. Vamos a repasar en este corto vídeo cómo crear waypoints a través de coordenadas gps, tanto en formato longitud y latitud como en formato UTM. Y también cómo crear un waypoint a través de una referencia del bullseye. Nos darán un radial, nos darán una distancia y en función de eso crearemos un waypoint para saber dónde está el objetivo. Entonces aquí he puesto tres objetivos diferentes y vamos a localizarlo, dos por coordenadas gps y otro por referencia al bullseye. Bien, comenzamos. Dejo aquí ya preparado el TGP. Me voy a la CDU, me coloco mejor para verlo todo y amplío un poco la visión. Estamos aquí. Por defecto aparece la página de waypoint en la CDU. Hay varias formas de acceder a ella. Una es como está en la página Others y en la tecla Waypoint. Pinchamos Waypoint y estamos en este punto donde estábamos inicialmente. Y otra es ir directamente al botón, a la posición dedicada que tiene de Waypoint y pulsamos Waypoint. Hay varias maneras de acceder aquí. Bueno, volvemos a la que estamos originalmente que es el botón Page. Lo dejamos en Other y Waypoint, como estamos. Muy bien, ahora mismo en la misión yo solamente he creado un waypoint que junto con el punto de origen hace un total de dos. Si nos vamos aquí al TAD, veremos. Aquí lo tenemos. Este primer Waypoint que ahora está en amarillo porque es el Steer Point es el 0 y el otro que he creado, que es hacia donde se dirige el avión, le voy a hacer Steer Point. Ahí está, en amarillo. Ese es el que en la misión ha llamado ahora. Aquí está. Este es el Indie Position. El siguiente es el Misión 0, 0, 0. Ese es el Waypoint 1. Bueno, pues entonces vamos a tener que crear el siguiente Waypoint, que es el Waypoint 2. ¿Dónde lo creamos? Bueno, pues aquí en la parte de la derecha. Vemos, voy a hacer un poquito más grande aún. Vemos que aparece un interrogante y un 2. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, pues se interpreta es con ¿Quieres crear el Waypoint 2? Es la forma más fácil o práctica de acordarse. ¿Quieres Waypoint 2? Si la respuesta es sí, pulso. Vale, se queda preparado para el siguiente Waypoint. Y vamos a trabajar en esta pantalla. Luego ya tenemos aquí Waypoint 2, un nombre que por defecto le asigna, que es Misión 0, 0, 2. Nosotros le daremos el suyo. Lo podemos hacer ahora o al final. En la mayoría de los vídeos lo dan al final del todo. Pero bueno, yo lo voy a dar ahora mismo. Lo voy a llamar, por ejemplo, Target 2. Target 2. Y ya está renombrado. Y le vamos a dar las coordenadas que nos han dicho. Imaginemos que nos han dicho Norte 3615,232. Y oeste 11506,371. Bueno, pues aquí no hace falta poner las letras, no te falta poner ni November ni Whisky. Simplemente los números y todo seguido. Así que, en la parte de la latitud ponemos 3615,232. Y ENTER. Y en la parte de la longitud, 115,06,371. La elevación es 1972, que debería coincidir con la que nos han dicho. Nos han dicho que es 1972, pues 1972. Muy bien, pues ya tenemos creado este Waypoint. ¿Dónde lo vemos? Pues nada, nos vamos a la página. Y aquí está creado. Este es el Waypoint 2, directamente. Podemos ir hacia él, sí. Pues le voy a hacer este Waypoint. Está ahí. Y le voy a esclavizar. Ahí lo tenemos. Ya estamos con el TGP apuntando hacia el Waypoint que acabamos de obtener. Vamos a ver de qué se trata. Voy a ampliar. Bueno, pues parece unos almacenes. Ok, ya tenemos la primera referencia, que son unos almacenes. Vamos a poner el TGP en modo Boresight. Y vamos a poner el siguiente Waypoint. Este lo vamos a utilizar en formato UTM. Por defecto, la página Waypoint nos aparece. Aquí lo tenéis, LL. Longitud y latitud. Pero si pinchamos, ya lo tenemos en UTM. Muy bien, pues aquí también pasa lo mismo que con longitud y latitud. Si coinciden lo que es la cuadrícula, solamente tendremos que introducir los números. En este caso nos dicen que es 11 sierra, que sí que lo tenemos como 11 sierra. Papa alfa, que lo tenemos como Papa alfa. Y luego 5 números y otros 5 números. Justo, 5 números y otros 5. Ok, pues como coincide el 11 sierra y el Papa alfa, solo con poner los números nos vale. En este caso, vamos a crear el Waypoint 3, hemos dicho. ¿Quieres crear el Waypoint 3? Sí. Pincho. Y lo voy a llamar como Target 3. Target 3. Aquí está. Referencia, pues 628, 628, 3, 8 y ahora todo seguido 0, 4, 2, 8, 6 y me lo llevo a la línea. Ahí está. La elevación es 2142. Vale, coincide con la que nos da la cuadrícula. Muy bien, pues ya tenemos creado el Waypoint 3. Vamos a buscarlo aquí. Y ahí está el Waypoint 3. Vamos a hacerlo. Spee. Ahí está. Y esclavizo. Ahí lo tenemos. Vamos a ver de qué se trata. Ok. Pues ahí está. Parece un Man Pad. Ahí está. Ok, pues nada. Ya tenemos el siguiente Waypoint. Vuelvo a liberar el TGP. Y nos vamos a por el último. El último hemos dicho que nos lo van a dar en formato o referencia al Ballside. ¿Dónde tenemos el Ballside? Bueno, pues por defecto en el juego es el último de los Waypoints. Si le vamos dando aquí, vamos subiendo los Waypoints de uno en uno. Fijaos que el último del 3 da el salto al 51. ¿Por qué? Porque el 51 es el primero del Database. Es decir, el primer aeropuerto. Si seguimos subiendo, van todos los aeropuertos. Y seguimos bajando. Digamos que del 51 hacia abajo es el espacio reservado que nos da el juego para meter nuestros puntos. O sea, que tenemos desde el 0 hasta el 50. Solamente hemos gastado 3. ¿Vale? Bueno, pues si le damos para abajo. 2, 1, 0. Que es el de inicial. El anterior al 0. Sería el más alto, porque vuelve a empezar. Es el Ballside. Ya lo tenemos aquí localizado. El Ballside. Bueno, pues ya vemos que es el Waypoint 2049. Hay otra forma de encontrarlo que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se utiliza la referencia del Ballside? Bueno, pues varía un poquito la cosa. El botón de Page sigue teniendo que estar en Other, pero ahora tenemos que irnos a Offset. Pinchamos Offset. Aparece por efecto 0. Pero tenemos que colocar en esta línea el Ballside, porque vamos a trabajar con un bearing y una milla respecto al punto Ballside. Luego, hay dos formas de hacerlo. Una es dar una vez aquí hacia atrás y ya tenemos el Ballside. Y otra es, estando en cualquier punto, por ejemplo, me voy a venir aquí. Si yo aquí, en la parte donde se ve el Scratchpad, donde se ven las letras, empiezo a poner Ballside, veis que cuando ya pongo dos letras, ya me lo autocompleta, ¿no? Pues directamente Ballside y me lo llevo aquí. Coincide el punto 2049 y Ballside. Y ahora una referencia. ¿Qué referencia me han dado? Pues, por ejemplo, me han dado que es 32811. Quiero decir, que está con respecto al Ballside. Sería como el 328 y 11 millas. Aquí hay que completarlo en formato de tres cifras. 11 millas tendría que ir con un 0 por delante. Sería 011, ¿no? Luego 328 011. Y me lo llevo aquí. Ya está. Ok. En este caso, el punto hay que crearlo después. Es decir, el interrogante con la cifra habría que hacerlo al final. No antes, como cuando hemos hecho con longitud y latitud. Luego, pum, va. Pincho y ya lo tengo por aquí. Vamos a comprobarlo. 4, sin visión 04. Le voy a renombrar. Si lo nombro en la página de SerioInfo, no me va a dejar nombrarlo aquí. Me tengo que ir a Waypoint. Waypoint 4 y ahora sí, lo voy a llamar Target 4. Y ya está, renombrado. Muy bien, pues vamos a buscar dónde está. Ahí está el Target 4. Ya le tengo como Steel Point. Me esclavizo a él. Y a ver qué tenemos. Le quito un poquito de zoom. Y ahí vemos una fábrica. Vale. ¿Esta referencia, por qué no es tan precisa? Bueno, pues porque es una milla, una referencia a una milla y un radial. O sea, que la precisión no es la misma que con las coordenadas. Pero si nos han dicho una fábrica que está en el radial 328-11 o en el upside 328-011, pues ya lo tendríamos localizado. Muy bien, pues nada. Este ha sido el resumen, un poco el recordatorio de cómo crear Waypoints a través de referencias tanto longitud-atitud como de referencia al upside. Una cosa que debería haber dicho al principio, y es que en el A10 se utiliza el formato, como ya habéis comprobado, de grados, minuto y décimas de minuto. No es grados, minutos y segundos. Sino el formato longitud-atitud con grados, minutos y decimales de minuto. Bueno, pues nada. Ya hemos repasado esto y nos vemos en vuelo. Hasta luego, gracias.